bueno nos encontramos en un vídeo más que no sé ahorita vamos a perder que no se esté bien pero vamos a arreglar estamos buscando el lugar perfecto estás en lo cierto yo no sabía por qué o sea no sabía de agarramos por detrás por eso yo no sabía para dónde lo dirigió oiga enrique y hasta cayendo elevado enrique no ve pues bien vaya aunque vea que tiene la duda también si fuera si estuviera la huerta la huerta miren que el guinello que come la maricarmen algo chiquito pero pero le va a crecer y yo que sólo llegué y me dieron las cámaras y me dijeron que yo bueno yo no sé de qué se trata en un lugar perfecto tal vez para para el lugar que se necesita en el bosquecito de maricarmen en la zacatera donde mantiene sus caballos este y le toca aquí anduvo el salvador plus ay pero una bulla que se escuchaba como ellos son bastantes ajá mi abuela andaba en la naranjera de mi hermano y por qué no vino a grabar bien yo sola me daba algo de pena usted cuando sea así no tenga pena de nada ajá y sí salía así no sé por qué me daba sí pero usted había dicho que en el subterreno andaba sí porque igual es de mi hermano vaya por eso y si en algún vídeo van a ver a don ricky así es pero yo no me di cuenta que diga fue pero hace poco hace poco hace bastante así es el título alberto el salvador sur anduvo cerca de los terrenos de maricarmen ah exactamente en el terreno del hermano de maricarmen exactamente este entonces como dije me han dicho que buscar los palitos de mano también quedará bonito pero no va a hacer nos regañen no los regañen no verdad no hay no nos regañan yo doy la cara así es de que dicen así por usted yo voy a poner el lomo porque ya no los vi grabando en el que ellos están los de mango uno regañadillo uno regañadillo va a acabar buscando el lugar perfecto pero yo me pregunto para aquí o sea que usted un vídeo especial y es un vídeo especial para los suscriptores suscriptores atentos que es para ustedes lo van a disfrutar y gozar ajá así como como disfrutamos cuando los invitan a comer vamos nosotros tenemos tiempo de que no salimos a comer ya nada como no tenemos mona y gran mona y gran mona y grande alberto no nos vaya a mostrar al mona no yo respeto la privacidad de su cuerpo y si por algún momento la cámara le llega a tomar ahí una parte de dios guarda entonces i'm sorry for you entonces i'm sorry for you lo siento por ti hola 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 usted lo levantó cuando levantó el cerco mira que voy a pasar yo ahí salió no se levanta la vaca saca de la caca y la vaca le va a sacar un gas cuando uno está sentado y se levanta y rápido cae otra persona ah si se levanta la vaca verdad que cuando dice ay con razón cae alguien con razón me estaba doliendo la espalda de estar acostado ahí porque el otro está deseando yo algo de pena siento cuando es así ah yo yo también siento pena pero sabe que la necesidad sujeta en el agujo miren cuando andamos en estos terrenos si terrenos ajeno nos ha bastado como una regañada ah si si pero yo si fuera a mi terreno yo no nosotros queríamos eliminar los videos y tocaríamos su grupo si tuvo que aguantarse la cólera en la cólera nosotros la vergüenza porque Riva allí perdió su ahí ah esa palabrita hay su ser y mira ahí todavía está más o menos para ahí está algo verde pero ahorita no se ve bonito no ahorita está todo está rascoache en el lugar como ya lo utilizamos yo ahorita no lo sirve ahorita los ahorita ustedes los traigo como a un lugar especial donde hay zacate o por si nos da necesidad de comer zacate no todo todo es un es una broma ahí andan unas vaquitas comidas vacas y son buenas para dar leche aquellas que andan ahí me pide leche en la boca se la doy ay me trabé pero no es con rica le voy a don rique don rique solo recogiendo chengas de la calle anda solo el vocabulario de la calle dejó la palabra exacto vaya don rique mira pues dice un animalito un animalito licolico don rique solo usted me espera usted no le huye a las cámaras mira que ellos se corren de las cámaras porque dicen que no quiere dice un animalito licolico con tres pelitos en el culito que es oiga don rique guau si ahí ahorita floreando están los palos de nance le voy a mostrar un nancito floreando está aquí y aquí llegamos a unas casas casi de allá de allá de allá de allá no aquí estamos cerca cerca este es un lugar perfecto para cantar también pero como es un video especial ahí si quieren saber de qué se trata el siguiente video es para ustedes muy especial así es de que aquí o allá quiero ver si la cantamos hubiéramos traído el cel para salir en vivo de ver yo ando medio llegado como para 20 minutos para 20 minutos si no porque yo ya no bien pues ya 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 hablamos ay es el guay unos cuando me dices mientras tanto vamos a ver amarica pues ya está ya está asegurado el lugar para ese video especial aquel va por en vivo de la noche es un hombre de todo terreno fíjese de que aquí allá mire viendo para arriba si porque allá puede verse allá en aquel palo puede verse algo como oscuro no sé no creo que se vea oscuro no porque de afuera para adentro pero igual que ya para acá no sé ese palito tan bonito que se vea lo grito que no se va a ver hasta arriba ajá entonces lo que damos a la sombra acá tiene más sombra podría ser aquí aquí viendo para allá o allá no aquí arriba allí ve ajá por eso somos como cuatro rigo aquí o allá mi voto vale rigo dice allá usted no la marina lo ha dicho aquí vamos a ver quedamos aquí y después si no vamos a ir a ver si vamos a ir vamos a ir a ver vamos a ir allá ajá nos vamos a trasladar para allá si nos vamos a trasladar para para ver si nos 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 todo don ricky votó solo don ricky votó por otro lado vamos a mucha caca de veras cuánto man qué bendición de mango es la que va a ver dentro de poco aquí que alguien quiere que venga aquí lo vamos a invitar mango negro vamos a ver nombre chelones aquí sale pero perfecto bueno pues no hay pierda en el siguiente video maricarmen si sorpresa para todos todos para mí no si quieren saber de qué se trata pendientes ahí no hay sorpresa para mí saluditos bendiciones regresamos 10 ero 3